Máxima expectación aquí en los exteriores del Gran Teatro Falla desde primera hora de la mañana para aguardar a ese momento que finalmente se ha producido de cercanía y tener la oportunidad de darle la mano a los reyes antes de esta ceremonia inaugural. Desde las ocho y media de la mañana y previa autorización del dispositivo de seguridad, un buen número de personas usuarias de la residencia Fragela han instalado su particular palco en primera fila. No querían perderse la llegada de los reyes al Gran Teatro Falla. Ilusionados han podido saludar a don Felipe y doña Leticia e incluso ofrecerles las flores que habían realizado en su taller de manualidades. Además estaba aquí desde muy temprano para verla, con más satisfacción de verlo tan cerca. No me dio tiempo a darme la mano porque como todo el mundo le quería dar la mano, la mía se quedó así. Me ha dado la mano a dos. Sí, se han acercado, nos han dado la mano, le han dado las flores que han hecho en los talleres y he súper emocionado, así que súper contentos, van para adentro. El desfile de autoridades ha despertado también la curiosidad y el interés de viandantes y también de estudiantes de las facultades próximas a esta zona de la Universidad de Cádiz. Nosotras que somos estudiantes de Filología es todo un orgullo que el Congreso de la Lengua sea aquí en Cádiz y estamos encantados que se vea la cultura que tiene Cádiz y lo importante que es. Desde luego, no solamente es una oportunidad a la hora de currículum e ir acumulando méritos, pero es una ocasión importantísima para la lengua española, entonces que sea aquí y nos pille tan de cerca como para no ir. Es una oportunidad de aprender y que esto no pasa todos los días y que al final aprendes de los más grandes. Gracias.